¿Qué es la sesión de entrenamiento? Ya es mi tercera pretemporada y yo no tomo estos encuentros como partidos, sino como un entrenamiento, una sesión de entrenamiento, porque las cargas de trabajo de la última semana han sido, sobre todo esta última semana, han sido de gran volumen y mucha intensidad. Las piernas están cansadas, fatigadas, hay mucho trabajo. Y realmente a mí lo que me interesa es, primero, que todos, como han terminado, han terminado bien, no hubo ningún golpe, ninguna lesión, que eso es fundamental para seguir acumulando entrenamientos y kilómetros. Después, bueno, valorar un poco el estado de forma, la situación del equipo, ir teniendo minutos poco a poco y más que esa valoración, tampoco vamos mucho más allá, sino que también nos sirven las imágenes para ir buscando cosas que se pueden ir corrigiendo, donde tenemos que ir incidiendo mucho más en los conceptos. Pero bueno, estamos recién en el comienzo de la pretemporada y todavía quedan bastantes semanas para ir afinando poco a poco, ¿no? La realidad es que no buscamos casi siempre un objetivo claro, que es el de un entrenamiento en un campo estrecho, con un rival que siempre comienza más o menos a esta altura una semana previa, que tienen mucha ilusión, que tienen ganas por hacerlo bien, por tener trascendencia, con pocos espacios, en ataque. Hoy, bueno, también sumado a eso que tampoco funcionaba el riego del Perelada, el balón se trababa muchísimo. Pero bueno, sacamos siempre cosas positivas, una sesión de trabajo, cerrar un microciclo de una semana realmente con mucha satisfacción, porque el trabajo, la predisposición de los chicos ha sido muy buena. Bueno, yo creo que me voy satisfecho por las dos partes, por todos los jugadores que han disputado. El desparpajo entre tanto de Pau como de Arder, que salió en la segunda parte, me gustó, con personalidad, con carácter. En definitiva, todos los que habíamos un poco planificado y habíamos trabajado en estos pocos días que llevamos de entrenamiento, más o menos se cumplieron con los objetivos. En definitiva, destacar cosas, yo creo que es fundamental la predisposición, la gran actitud y, sobre todo, que los futbolistas comparten una idea, creen en lo que hacen y lo demuestran en el campo, que eso es fundamental. Sí, es un jugador que, bueno, ustedes seguramente han visto ahora 45 minutos, pero es un jugador que tiene desequilibrio, que tiene muchísima calidad, que tiene un gran golpeo y, bueno, esperemos que sea uno de los jugadores importantes en el transcurso de esta temporada. No, pero no, de descarte no, sino que puede ser que estemos intercambiando a algunos chicos con el filial, también ir viendo gente que ha llegado al filial, que ya están comenzando a entrenar, también dependiendo de las necesidades que tenga el primer equipo, en las posiciones que tengamos que cubrir. No descarto y seguramente estarán subiendo, intercambiando las situaciones a algunos chicos en la próxima semana. Bueno, no creo que sea muy factible que ya pueda hacer unos minutos, pero de todas maneras tampoco quiero decir que no va a ser eso. Vamos evaluando día a día su evolución, está siguiendo una buena evolución, esperamos que esté con el grupo lo antes posible. Poquito a poquito en los entrenamientos, cada día se encuentra un poco mejor y esperemos que a lo largo de la pretemporada ya pueda contar y gozar de minutos. Bien, muy bien. Primero que los he encontrado con muchísima ilusión de sumarse al grupo. Se han adaptado rápidamente, son tanto Dida que lo conocíamos, un chico extraordinario, Héctor. Igualmente, por lo que lo conocemos, con una gran personalidad y una forma de ser que encajó de maravillas desde que llegó, desde ayer. O sea que parece que hace varias temporadas que esté con nosotros y realmente muy contentos de tenerlo. Van a ir teniendo un programa individual de entrenamientos para ver si podemos equipararlo lo antes posible con el grupo y a partir de la semana que viene ya integrarse totalmente. ¿Tú o lo van a elegir ellos? No, 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 lo van a elegir ellos. Creo que es un grupo, más allá de su juventud, con una gran madurez y que tiene la capacidad de elegir a su líder o a su encargado de gestionar delante de su entrenador o delante de sus dirigentes, lo mejor para el grupo. Entonces, en definitiva, como estoy muy satisfecho de la plantilla que tenemos, creo que es algo que ellos tienen que dar el paso adelante y que lo van a hacer seguramente y que elegirán con el voto. Creo que ahí es una cosa acertada y que a mí me gusta que lo elijan entre ellos. No, 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 ni me molesta ni me incordia. Son situaciones normales dentro del fútbol que suceden. Tenemos que saber y aprender a convivir con ellas. Y bueno, yo creo que hoy Ramón también ya se ha desplayado en lo que ha comentado con ustedes. Y yo creo que hay que tomarlo con total naturalidad y, en este caso, seguir trabajando. No centrarse en nuestro objetivo, que es preparar al equipo de la mejor manera posible para llegar al 21 de agosto en las mejores condiciones y con plenas ganancias. Sí, yo creo que ya lo hemos dicho del área deportiva. Y yo también hemos dicho las necesidades que nos planteábamos a principios de la pretemporada. Vemos que a nivel numérico sigue existiendo. Esa es la prioridad. También tengo que decir que nuestro potencial económico es muy difícil y encontrar a un futbolista que cumpla con todos los requisitos que estamos buscando. Lamentablemente no disponemos de un presupuesto en el cual podamos usar el talonario para poder fichar. Buscar un jugador a coste cero con un salario bajo y que deportivamente pueda encajar en este proyecto no es fácil, pero lo estamos intentando, lo buscaremos y veremos a ver cómo va la pretemporada y esperemos encontrar a ese futbolista. Y si no, lógicamente tenemos gente joven, tenemos gente en la casa como hoy que han jugado Pau y Darder, otros chicos también que están en el filial. Seguiremos contando con ellos, pero bueno, en principio veremos si podemos tener la posibilidad de encontrar un futbolista que a lo mejor dé un poco más de garantía y que no apresurar a los jóvenes porque realmente son dos chicos realmente jóvenes y que tienen que estar entrando y saliendo del primer equipo, pero no con la responsabilidad de asumir desde el vamos.